Dame tu bello sogo linda chilena de mi querer Yo digo para amarte porque olvidarte nunca podré Tú bien lo sabes que yo te adoro Tu imagen la trompo grabada en mi corazón Tu imagen la trompo grabada en mi corazón Ay, de mí, chilena, no te olvidé Que hasta Santiago he ido por tu cariño no comprendé He venido a cantarte con mi guitarra mi dulce amor Igual que la calandria como el filguero y el juinceñor Tú bien lo sabes que yo te adoro Un dolor tan grande taladra mi corazón Un dolor tan grande taladra mi corazón Ay, de mí, chilena, no te olvidé Y hasta Santiago he ido por tu cariño no comprendé Dicen que yo es tan mala que no me quieres no sé por qué Ay, chilena, no te olvidé Ay, chilena, en mi alma si comprendieras mi fácil ser Tú bien lo sabes que yo te quiero Tu imagen la trompo grabada en mi corazón Tu imagen la trompo grabada en mi corazón Ay, chilena, en mi corazón Ay, de mí, chilena, no te olvidé Y hasta Santiago he ido por tu cariño no comprendé Ay, chilena, en mi corazón Ay, chilena, en mi corazón Ay, chilena, en mi corazón Gracias.